En Noticias Caracol le hacemos seguimiento a las historias. Hace algunos días les contamos sobre la difícil situación de orden público que se vive en el sector, en el corregimiento de Altavista del Medellín. Sebastián Palacio nos cuenta qué se está haciendo ahora, Sebastián, para contrarrestar esa situación. Mónica, televidentes, muy buenos días. Así como usted lo dice, este sector, ubicado en el occidente de la ciudad de Medellina, ha sido uno de los más afectados en materia de orden público. La comunidad denuncia que ha quedado en medio del fuego cruzado, pero las autoridades para contrarrestar esta situación ha puesto más de 200 uniformados estratégicamente para evitar que eso se siga presentando. Pero más allá de eso, hicieron algo bastante positivo, y es que instalaron una pantalla gigante en pleno centro de este sector y allí invitaron a los niños para que disfrutaran de una película infantil, además de brindarles crispetas y también otros alimentos. Con vigilancia por aire y tierra, las autoridades en Medellín buscan recuperar la tranquilidad en algunos sectores azotados por los enfrentamientos entre grupos delincuenciales, entre ellos Altavista. Pero también encontraron otra forma de combatir la violencia en estas zonas. La policía del Valle de Aburrá instaló pantallas gigantes para que niños y adultos disfruten del cine y dejen a un lado la zozobra por la violencia. También es bueno un día o una noche uno divertirse así. Comiendo crispetas y también donan más de 500 niños en el barrio de Altavista, disfrutan de ver cine en la calle, todo con el apoyo de la Policía Nacional. Estar aquí con esa oferta institucional por la problemática que se vive acá y de pronto la zozobra de algunos. Nosotros somos convencidos que nuestros niños son el presente y el futuro de nuestro país. Ojalá siga así porque la verdad es que lo necesitamos mucho, mucho, mucho porque la verdad la situación está un poquito complicada. Con cerca de 200 hombres, las autoridades esperan devolver la tranquilidad a los ciudadanos afectados por la extorsión y disputas territoriales a manos de bandas criminales.